con su escudo y los de arriba que están parados tienen que proteger la cabeza de el que esta agudicado pues uno tiene que cuidarse del otro ok pues ellos tienen que trabajar ellos tienen que hacer eso junto en conjunto ellos no pueden estar en ese pueblo ok eso es una otra forma pues todas esas formas para mantener el enemigo afuera si las flechas vienen de arriba hay proteccion si las flechas vienen de atras hay proteccion si vienen al lado hay proteccion por todas las partes ahora imaginate si el hombre que esta aqui en este lado por el albor y decirle a mi voy a tomar un pozole ok yo voy a tomar un pozole y el sale y va a tomar un pozole sin su sentimiento que dio la orden que va a pasar todo es el que esta en peligro pues ya no puede ser lo que ninguno de ellos no puede hacer lo que ellos quieren cuando esta en esa posición porque ellos tienen que proteger el uno al otro el otro no puede ser hay que tener esa mano yo no quiero ser aquí no vas a salir no tienen que ellos tienen que soportar el uno al otro para mantener la unidad para tener la victoria esa es una otra forma bueno se llama ser bolas pues cuando le digo bien ellos van de todo lado así defenderse a si mismo y por todo eso hermanos ellos tienen que enfrentar ellos tienen que tener la disciplina ellos tienen que saber lo que ellos estan diciendo bueno pues aquí podemos ver el hombre que esta rodeado ahí esta la podemos ver pues protegiendo uno al otro pues los que estan parados son los mejores hombres que tiran la lanza en contra de su enemigo pues ellos son los punteros los punteros los hombres seguros cuando ellos lanzan esta lanza no caen ellos no van de acá ok ah ah pues ah infilicense 4 versículos 2 al 7 infilicense 4 los versículos 2 al 7 padre padre agradecemos que te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que nos guía que nos ayuda a entender tu palabra y vivir tu palabra que es eso bendice a tu cuerpo bendice a nuestros razones nuestros medios en el nombre de Cristo en el nombre en el nombre Jesús infilicense 4 versículos 2 a 7 ruego a y también a síndique que se pongan de la puerta del Señor y al fin del compadiero te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a tu lado en la boca del corazón junto con el congelente y los demás colaboradores cuyos nombres están en el libro de la vida alégrense siempre del Señor insisto alégrense que su amabilidad sea evidente a todos que el Señor está cerca no se tiene que por nada más bien en toda oración con oración de nuevo presente sus peticiones a Dios en la gracia y la paz de Dios que sobrepasa todo el movimiento cuidará sus corazones y sus descendientes de Cristo Jesús Pablo aquí recibió una carta de la iglesia de Filipo y esta iglesia es una iglesia que se encontró en el año 61 pues Pablo imagínate sentado acarregado en la prisión recibió una carta que había un problema entre dos mujeres que trabajó con ellos ok y Pablo estuvo ah los 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 sabios no 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 estaba Pablo estaba en en roba pues eso es bueno es sí ese es el posible cárcel donde Pablo estaba y cuando hablamos de cárcel ¿qué pertenece de cárcel? los que fallan con la ley los que asesinan es decir Pablo fue en la cárcel por la causa del evangelio hermanos imagínense Pablo estaba ahí porque él hablaba mencionaba predicaba en el nombre de Cristo Jesús pues Pablo recibió la carta imagínate como Pablo se pudiera sentir en estos momentos en la casa ahora vamos a ver quiénes son esas dos mujeres ok ok disculpa ah 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 de la que, en memoria visible, ok, pues ellos eran los primeros conversos en el Filipino, pues era un mundo pagado, Filipino era un mundo pagado, esos dos mujeres jugaban un papel muy importante para la iglesia, esas dos mujeres que materializaban el finismo, ok, ahora ellos eran muy prominentes en la iglesia, pues ahora ponemos bien la pintura así, pero ellos eran así en ese temporal, ellos estaban en desacuerdo con el mundo al otro, y ellos no podían solucionar la problema, ellos no podían solucionar los dos, y una aplicación de la iglesia que la podía ayudar a esas dos mujeres a resolver ese problema, ahora yo no sé por qué eran mujeres, pero el libro dice que eran mujeres, y la Biblia que todos vi, no los digo, que tipo de problema era, ok, pero no era un problema congelado y un problema teológico, pues ellos tenían un problema, problema es problema, hay un problema, hay desacuerdo entre las dos personas, dos personas que eran muy importantes para la iglesia, que eran la pilar de la iglesia, imagínate esta situación, dos personas que eran pilar, que es final de la iglesia, en desacuerdo, y eso trajo mucha tensión entre las hermanas, y aquí en el cabo ellos han dicho, déjanos hablar de la carta armado, para ver cómo vamos a solucionar eso. La problema era, era muy pensar, que casi la iglesia se partió, yo me imagino que un grupo quizás quería, estaba al lado de Herodias, y un grupo al lado de Sinti, ok, pues casi dividió la iglesia por ese problema que ellos podrían solucionar. Ok, pues Pablo en su carta, a mí me gusta eso de Pablo, Pablo en su carta no tomó parte por ninguna parte, ok, Pablo no tomó parte ni de sin pie, ni de euforia, oigan y lo que hizo Pablo, Pablo ha dicho a ellos en el versículo 2, ruego a Herodias y también a Sinti que se pongan de acuerdo en el cielo. Pablo no ha dicho Herodias, tú tienes la culpa, o Sinti que tú tienes la culpa, tú tienes que arreglar eso, no, Pablo dice, ruego, ruego, Pablo está arreglándoles, para arreglar esa problema que ellos tienen, ruego, que se pongan de acuerdo en el Señor, que en el Señor no podemos tener desafíos a los hermanos, por eso Pablo estaba arreglándoles, para estar en acuerdo con uno al otro. Y Pablo sabía también a un compañero fiel, en el verso 3, por lo que voy a ver en el verso 3, y a ti, mi compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la orden del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores mismos, cuyos nombres están en el pico de la vida, pues vado aquí, vado a un lado con uno de los líderes de la iglesia, para intermediar el desarrollo, porque la cosa no podría seguir así, y ustedes van igual, no importa si sea un líder, porque era un líder de tu casa, y no tiene de tu casa, tu hijo y tu hija están de desacuerdo, usted tiene que intermediar, como papá, como mamá, o como padres junto, en la iglesia, si tú eres un líder, si hay un problema, o con una persona que tiene que levantar, y tratar de ayudar, para traer paz, en estos dos hermanos, y no tomar parte, tenemos que oír bien, de todos lados, de ambos lados, y no decir, por ejemplo, si ese hermano, por ejemplo, tiene un problema con el hermano aquí, ok, y tú eres un líder, y tú sabes, por ejemplo, que el hermano da más diez con ofrendas que ese hermano, y tú no lo quieras perder a ese hermano de la iglesia, o la hermana de la iglesia, tú vas a decir, oh, hermano, tú tienes razón, y hermano, tú no tienes razón, estoy en contra de lo que estás haciendo, de la forma que estás tratando con el hermano, y Pablo no lo hizo eso, Pablo quería solución, y la Biblia dice que en el Señor no hay favoritismo, en Dios no hay favoritismo, no hay, porque cuando hay un problema, la problema, los problemas muchos no es solamente de una persona, cuando hay problema, hay dos personas en ese problema, o a veces uno hay problema, o a veces uno hay problema, uno se dice, eso es diferente, pero uno hay problema, siempre hay dos personas incluidas, y tenemos que ser sabios, especialmente de la iglesia, para saber cómo atender a los problemas, sin favoritismo, sin favoritismo y eso está haciendo Pablo aquí, y Pablo, Pablo habló con Clemente, porque él nos conoce al Clemente, porque Clemente es un hombre sabio, es un hombre que puede intervenir en problemas y nosotros, y tenemos que tener esa capacidad de hermanos, para poder resolver el problema cuando hay problema en la iglesia, o en tu amor, o con tus hijos, tenemos que buscar personas capaces que nos podemos ayudar, especialmente como cristianos, no podemos ir a una persona del mundo, tenemos que tener una persona que nos conoce, que conoce el Evangelio, que conoce la Palabra de Dios, y que nos puede guiar en la Palabra de Dios, y por eso Pablo dijo a Clemente, mi hermano, atiende eso para mí, necesitamos resolver esos problemas, y Pablo dio tres cosas con la iglesia, tres cosas, vamos a ver el primero, aquí está, no, regrese, sí, Pablo ha dicho, alérgense del Señor, versículo 4, Pablo ha dicho, alérgense siempre del Señor, insisto, alérgense, hermanos, en Cristo hay alegría, cuando hay desacuerdo, hay también alegría, y Pablo ha dicho aquí, ustedes, pegan con los otros, ¿no?, alérgense del Señor, ¿saben qué significa esto?, significa que es contrario de nuestra gran belleza, hermanos, cuando hay amor de los otros, ¿no?, cuando hay desacuerdo con tu esposo o con tu esposa, es difícil alegrarte, ¿o no, hermano?, ahora, ¿qué significa alegrarnos con el Señor?, es la actitud interior de reducir de la salvación de la salvación, y menos de las circunstancias externas, es algo que brota de adentro y sale de afuera, hermanos, es algo de adentro y afuera, ¿cómo es tu corazón?, ¿cómo es la condición de tu corazón?, cuando hay desacuerdo, ¿qué sale de tu corazón?, ¿estás permitiendo al Espíritu Santo tomar el control en tu vida y en tu corazón?, cuando hay desacuerdo, ¿cómo vas a reaccionar en la carne?, ¿cómo vas a reaccionar bien en ti?, ¿o Dios, venganza en el corazón, bien en ti?, ¿o el Espíritu Santo, bien en ti?, ¿qué sale de ti en estos momentos?, ¿qué controla tu mente?, ¿qué controla tu corazón?, ¿qué controla tu lengua?, ¿no?, hablamos, hermanos, podemos, en Cristo hay alegría, y la Biblia dice, el gozo del Señor es mi fortaleza y en Cristo hay gozo en Cristo no hay desacuerdo en Cristo no hay bendición cuando le padecimos por nombre a Dios y el Espíritu Santo viene a los pocos de nosotros hermanos ustedes saben en las palomitas en las palomitas en las semillas hay un gotita de agua estoy hablando de las palomitas que ponen en el microondas hay un gotita de agua ahí y cuando la pones en el microondas el agua se va a poner y por eso el popcorn empieza a hacer popcorn y después podremos disfrutar de las palomitas podremos disfrutar conmigo y a veces cuando yo encuentro a uno que me gusta a mi nieto de Dios pues que es un minuto ¿no? me da asco no me gusta esto me gustan los popcorn los palomitas suaves los palomitas suaves querido mis flores desde adentro el agua se va a poner cuando lo explotamos podemos tener una actitud suave tener una actitud cariosa tener una actitud cristo-cíntrico tener una actitud suave y no con todo la actitud de la semilla que queda al corazón no se queda dura no se endurezca a sí mismo no se endurezca a su corazón por favor tener el Espíritu Santo cabida permita a Él permita al Espíritu Santo obrar en tu corazón el Espíritu Santo trabaja en nuestro interior obra de carne esa problema que tenemos en nosotros y no permitir que la cosa excedida nos afecta nos afecta la vida de Dios hay circunstancias que tenemos que tomar permitir el Espíritu Santo tomar el control porque nosotros mismos no somos capaces de resolver los problemas que encontramos en la vida para lo que rompió la alegría disponible que hay en el Señor hay alegría disponible en el Señor para nosotros donde podemos ir al fuente de alegría al fuente de sabiduría y tomar la sabiduría de miedo de Dios cuando hay desacuento en la vida hermanos Pablo sabía que en ninguna situación está más allá de la ayuda del Señor nosotros como cristianos podemos siempre delentarle del Señor salmo 37 4 dice deleítate del Señor y Él te dará el deseo de tu corazón hermanos de la noche delentándose del Señor Pablo en la prisión estaba delentándose del Señor porque Él sabía la causa porque Él estaba en la casa que es por la causa de Cristo y por eso Pablo podría decir alegrarse del Señor porque Pablo mismo estaba delante del Señor hermanos Pablo estaba alegrándose en cadenas eso no tenía libertad eso no tenía un soldado con una cadena puesta en el soldado y a su mismo y nosotros ¿por qué estamos hermanos? no estamos en la casa no estamos encarnados pero no podemos alegrarnos porque dejarnos nos dejamos la situación de nuestra semestancia que nos abierta la segunda cosa la segunda disfunción que Pablo dio a su iglesia que su amabilidad sea evidente a todos el Señor está cerca ser amable hermanos Pablo dijo ser amable con uno a otro en tu desacuerdo ser amable ahora que ¿con quién debemos ser amable la Biblia dice sea amable con todos con todos y quizás tú tienes una una colena en tu trabajo que no es un cristiano que te molesta será amable de tu desacuerdo deja que tu amabilidad sea evidente hermanos a todos no solamente con los de la iglesia no solamente con los cristianos pero con todos hermanos con todos la palabra amabilidad tiene el sentido de paciencia y también el de confesión para con la situación de los demás y misericordia a juzgar en consecuencia aunque los otros no siempre sean correctos con nosotros y al que nos hagan sufrir les mostramos amabilidad debemos dar evidencia pues de paciencia amor comprensión y transparencia con todos la palabra de Dios nos dice amable con todo hermanos ahora ¿quién es todo? ¿quién es todo? todos los hermanos hermanos todos los hermanos ven a las personas con la amabilidad a veces tenemos que pegar plata para las personas porque ellos no tienen Cristo hermanos ellos tienen el Espíritu Santo que nosotros tenemos nosotros somos una bendición hermanos somos el pueblo escogido de Dios que Dios escogió y los puso el Cristo Jesús en el Padre de Dios y en Cristo hay amabilidad en Cristo no hay odio en Cristo no hay odio Dios Dios nos ha dicho la palabra de Dios dice que Dios mismo la venganza no es de nosotros pero la venganza es de Dios y Dios quiere que tú y yo sermos un instrumento de amabilidad y Dios quiere que Dios quiere ser glorificado hermanos a través de nosotros cuando las personas nos ven ellos pueden decir hermano oh hermana tú eres diferente tú eres amable yo como eso pero tú eres amable yo te trato de deshacerte del trabajo pero tú eres amable y tengo que decir bueno a Dios Señor lo tengo Señor le estoy permitiendo mis espíritus que el Espíritu está tu esposo o tu esposa tiene que ser que estás amable aunque ella te trata de otra forma que tú no quieres pero tú tienes que ser sintiendo eso no es fácil hermano no es fácil pero ¿sabe qué? Dios puede ser si no está en Dios si Dios y que gloria y siente que era así si ellos eran amables de verdad era la problema que ellos asuncionar no es así pero ellos en estos momentos no vi a la moralidad y vamos a tener que en el pocales ser amables ser amables de recuerdo y en la segunda parte donde dice el Señor está cerca hermanos el Señor está cerca no puedo decir yo no sabe decir cuando la viene Pablo de los padres estaba diciendo mira arregla esa cosa porque el Señor está viviendo no deja que el Señor viene y estamos en ese en ese en ese en ese en ese desacuerdo arregla no por favor a mi me acuerdo cuando yo que mi mamá me dio instrucciones en la mañana para hacer y yo yo sabía como era el verón y yo cuando ella viene siempre a las 3 a las 4 y yo no hizo lo que tenía que hacer yo me pudo para hacer pa 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 cuando ella llega que yo no quiera no puedo yo quiero que que ella me dé me dé me dé pues no morir arregla de tu esposa arregla tu asunto el Señor está cerca quizás es con tu esposo o tu esposa quizás es con una hermana que es la iglesia señal grande el Señor está cerca un hombre que es un pastor yo me he hecho un desesperado y con su historia que Dios me dio convertido con Dios eso donde estaba su padre sus padres eran casados pero había muchas aflicciones en la gente cuando muchos problemas discusión la discusión mayor que ellos tenían era que cuando pidieron ok ellos no estaban de acuerdo había problemas de su problema y él pensó que un día él va a ser sin madre porque él ya ve que su padre ya estaba bien molestada o su mamá ya está bien molestada y quizás uno de ellos va a ir de la casa y un día su papá ha conseguido una invitación para ir a la iglesia el hombre y cuando el hombre se fue él escuchó la imagen de Dios la imagen el hombre había su corazón y la vida Cristo vino su corazón el hombre cambió Dios transformó su vida el hombre empezó a tomar llevar a su hijo a evangelizar la comunidad mucha gente reconoció al hombre y él podía hablar con Dios y su esposa no la gustaba aún más que él era un cristiano su esposa no la gustaba su esposa lo odiaba y su esposa lo instigaba días tras días y sabe que el hombre quedaba el hombre respondió y formaba a la humanidad cuando el hombre estaba leyendo la vida y la vida la mujer viene buscando problemas con el bien el hombre le va a morir el hombre no contestaba el hombre contestaba no con crucería pero con una humanidad a su esposa y sabe que pasó un día su esposa él estaba sentando abajo su esposa bajó la escalera y su esposa lo he hecho a él yo la estoy tratando muy mal pero tú sigues siendo amable conmigo yo quiero lo que tú tienes el Dios que tú tienes yo la quiero además amabilidad al ser amabilidad rompe los corazones los humores por medio de la amabilidad de Dios estamos aquí hay esperanza para tu matrimonio hay esperanza para tu situación hermanos pero tenemos que estar y este otro es un pastor si no se puede en casa es un terreno hombre de Dios pero la amabilidad cambió la situación de su casa no solamente Pablo ha dicho a ellos alegrarse del Señor no solamente ser amables el último cosa que Pablo ha dicho a ellos es el punto número de no se quiere que por nada es el de los seres no se quiere que por nada más bien en toda ocasión con oración no se entiende por nada más bien en toda ocasión con oración luego presenten sus peticiones a Dios y venden gracias no es no es es una buena cosa es un nuevo señor es un nuevo es un bueno es una buena destrucción la circunstancia de la vida puede tener mucho desaño y ansiedad y nos impieda hasta el punto que nos ahogamos y olvidamos orar cuando olvidamos orar podemos caer en una depresión espiritual y olvidamos todas las progresas y milagros que Dios ha hecho en el pasado dejemos que la ansiedad se tome en control y olvidamos que la oración es la una o la ansiedad y oración es la cura así todo ahora cuando estás vaciado ansiedad ha sido a 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 de ansiedad. Hay pastillas de cuando hay desacuerdo hay pastillas que nos ayudan. Amigos, ninguno médico, ninguna ciencia nos puede ayudar. La pura es oración. La pura es oración. Oración al poder. Oración al poder. ¿Cuántos sabíes? Y en el vamos a cerrar en nuestro cuarto cerrar todo queremos un lugar oscuro vamos a tomar pastillas y queremos dormir, dormir no queremos levantarnos. Y cuando levantamos la ansiedad está así en el abismo. Porque el poder no ha sido solucionado la forma apropiada la forma apropiada es Pablo ha dicho no se entiende cuando la ansiedad vio el hermano no se entiende entra en tu cuarto si vas a entrar en tu cuarto te vas a entrar tu cierra la puerta y tu nombre a las oraciones Señor en el nombre de Cristo Jesús tengo una silención aquí Señor y estoy estoy en un caso dice me da nervio me da me da me da a desatazos pero Padre en el nombre de Jesús tú has dicho Señor que tenemos que venir a ti Señor con nuestras peticiones y con agradecimiento con nuestro reto con todo tú nos has acertado y aquí estoy Señor aquí estoy con la ayuda de Señor necesito tu ayuda y hermano te vas a ver lo que va a pasar porque la paz las promesas de Dios se hacen la promesa de Dios se hacen si tú quieres me dedicar a mi madre en tus hijos en tus hijas en tus colegas en tus colegas lo veo un tiempo todos los días para ti y Dios tener esa relación ese enlazo y viene que viene sabe que Jesús está en tu barco para calmar las tempestades para calmar el viento para calmar el mar ¿él lo puede hacer? claro que sí claro que sí él tiene el poder pero el problema es que nosotros queremos solucionarle el problema con nuestra propia forma y ahí vienen más problemas problemas de problemas de problemas de problemas de problemas y hace un día llegamos que vamos a explotar llegamos y hemos llegamos no quiero estar